Si, es correcto, lo está haciendo en este momento lo que es bombero de la policía, fue requerido ante esta situación donde el señor Daniel Carriqueo intentó pasar la cola del dique de un lado al otro y bueno, hasta el momento lo que hemos recogido como testimonio es que llegando a la isleta y faltando pocos metros, entonces pide ayuda, alza las manos en otra oportunidad y después se sumerge hacia las profundidades del dique. Sí, estaba en ese momento acompañado por sus familiares, había un hermano que hacía muchos años que no estaba en la provincia y bueno, habían venido a pasar un día a la orilla del dique, hasta el momento se está buscando el cuerpo, no se lo ha encontrado y esperemos que bombero, lo que va de las horas que van en curso, se pueda encontrar. Sí, la verdad que solo por el boxeo puntano, sino por el boxeo nacional, donde se nos fue una gran persona más que un boxeador, un tipo, pocos encontraban en el boxeo, tipo de palabra. ¿Cuándo había estado por última vez usted con él? Con el negro estuvimos hace poquito, hace unos días estuvimos juntos, pero... ¿Ustedes habían organizado hace muy poco un evento aquí en Nueva Orleans? En el 2017 organizamos un evento donde yo le cumplí un sueño, el negro, al hacerme cargo de boxeo de la puntanidad le cumplí un sueño que fue de... traer y terminar un sueño que él tenía y un invento que era el RIN móvil, un trailer. Ese trailer lo terminamos de fabricar y se convirtió en RIN, y lo hicimos justamente en homenaje a él, traerlo en el lugar que él eligió para vivir, ¿no? ¡Suscríbete al canal!